El Pleno Nacional de la UJOTAC inició con la evaluación del trabajo en los últimos cinco años. Se evidencia que partiendo de los acuerdos del IX Congreso, celebrado en abril de 2010, la organización ha recuperado de manera gradual espacios recreativos y de diálogo perdidos en periodos anteriores. Hemos tenido la posibilidad de experimentar con algunos proyectos, tal y como se exponía en la presentación, que tienen que ver con el intercambio en la comunidad, con lograr romper los muros de un comité de base y potenciar el acercamiento más directo con otros sectores de la población. Pero eso no es mayoritario, eso no lo hemos logrado implementar en todos los lugares por igual. Sin embargo, según lo expresado en esta sala, existe la insatisfacción de que los grandes eventos alcanzan mayor impacto que las metas cotidianas de funcionamiento, fundamentalmente en los centros escolares y de trabajo. Y eso tiene que ver, Naila decía, con la preparación de nuestros cuadros. Y no puede ser una preparación formal, no puede ser una preparación de un día, no puede ser una preparación programada, tiene que ser una constante preparación. Varias intervenciones coincidieron en la necesidad de convertir las reuniones mensuales de los comités de base en el espacio donde los jóvenes planteen sus problemas y desde donde se exijan respuestas. El 80% de los problemas se debatirían ahí, donde se originan. Inclusive, las soluciones también, una gran parte, y las que no estarían ahí, bueno, estarían inmediato superior, como se dice, un poquito más arriba. Y no se confundiría tanto como a veces pasa, donde se diluye, eso está elevado, no pasa nada. Más de 8.500 planteamientos conforman el sustento temático del décimo congreso. Y es que la cita de los días 17, 18 y 19 de julio ha estado precedida por varios procesos de debate y consulta donde los jóvenes, militantes o no, plantearon aspectos meridianos para el desarrollo de la organización y la sociedad. El décimo congreso sesionará en cinco comisiones de trabajo dedicadas al análisis del consumo cultural, la formación ideológica, el funcionamiento, las transformaciones educacionales y la actualización del modelo económico. Durante la jornada del Buro Nacional, entregó la condición de invitado de honor a José Ramón Balaguer, miembro del Comité Central del Partido. Igualmente se despidieron 84 miembros del Pleno, a quienes se felicitó por la labor realizada. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.